Vale, pues ya lo he dicho. Arrancamos ya con esta última sesión sobre diseño de proyectos y también centrada como el segundo bloque en la teoría de cambio. Uy, perdón. Bueno, estoy ya viendo la pantalla, si no me equivoco. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues como siempre, arrancaremos con el final de las tareas y luego veremos los últimos dos pasos que nos quedaban, que tenían que ver con la integración de la ruta de cambio, del mapa de cambio con la intervención. El tema de los indicadores de cambio y luego vamos a tratar muy brevemente la parte de las narrativas, porque es un elemento que es un complementario a la teoría de cambio. El modelo de teoría de cambio incorpora esa idea de la narrativa, del relato del proyecto, una forma diferente de contar el proyecto y haremos unas breves pinceladas. Posiblemente dedique al final de las tareas un poquito menos de tiempo y si luego al final tenemos tiempo, volvemos al final con algún ejemplo más. Pues nada, lo he dicho. Vamos a arrancar sabiendo que la tarea que os encomendé en la semana pasada era una tarea complicada, porque era una tarea en muy poco tiempo, una semana, para hacer un primer esbozo de la ruta de cambio, sabiendo que tenéis otras muchas cosas que llevar adelante y sabiendo que la ruta de cambio es una tarea que la idea es hacerlo con la volativa, que tiene que tener diferentes versiones, que hay que ir trabajándola, como suelo decir yo, que hay que ir sobando las ideas, madurándolas, reposándolas. Entonces entiendo que era una tarea difícil y en primer lugar agradecer a todos los que habéis intentado hacer ese primer esfuerzo, desbozar vuestra ruta de cambio. Entonces lo primero, insisto y repito, el agradecimiento a quienes habéis hecho este esfuerzo, que entiendo que es adicional a vuestro trabajo del día a día. Cuestiones generales sobre las rutas de cambio. Las revisé ayer al mediodía y más o menos aproximadamente la mitad eran rutas de cambio descritas, eran texto escrito y la otra mitad más o menos sí que eran dibujos, diagramas, procesos, visualizaciones de la ruta de cambio. Veréis que los ejemplos me he centrado en este segundo bloque en las visualizaciones porque un elemento imprescindible en la ruta de cambio es la visualización. Si recordáis, en la primera sesión en la cuarta sesión primera dedicada a la teoría del cambio decíamos que la teoría del cambio es un proceso y un producto. Como proceso es todo el trabajo, todo el itinerario de diseñar la ruta de cambio y como producto el producto final es esa representación gráfica, esa visualización de nuestra lógica de la intervención. Por lo tanto, es necesario el dibujar, no el escribir. También este es un elemento diferencial con el primer bloque que dedicamos al diseñador de proyectos más clásico. Entonces, el esfuerzo en dibujar es necesario y además es necesario desde el principio. Quiero decir, el hacer un primer trabajo con papel en texto, con bullets, con escribiendo y luego llevarlo a una representación gráfica va a condicionar el resultado porque la forma de pensar no es la misma si escribimos que si hacemos un proceso dibujado desde el principio. Entonces, aquí el proceso que sea dibujado es fundamental y es fundamental también porque son procesos colaborativos porque tiene que haber, como hemos hecho muchas veces, muchas versiones, no tenemos que ir viendo cómo evoluciona nuestra ruta de cambio y tenemos que ir guardando los sitios intermedios de cómo están primero ubicados los elementos, cómo van evolucionando, por qué estos cambios, a qué lógica responden, a qué hipótesis. Entonces, es muy importante sabiendo que es un esfuerzo y que es un cambio de paradigma es importante el dibujarlo. ¿Vale? Eso en primer lugar. Luego también veréis los ejemplos que en la mayoría de ellos se plantean dos áreas estratégicas, recordáis, aquellos cambios más cercanos al cambio deseado último y esas líneas en bastantes casos se han desarrollado bastante. Esas áreas estratégicas se han desarrollado bastante. Puede ser que autuicies muy claro, puede que sean proyectos que más o menos tengáis el modelo o los cambios identificados, pero tened siempre en cuenta que a la hora de trabajar estos procesos tendremos siempre que ir trabajando de lo más lejano a lo más cercano, de lo más pegado al cambio deseado a lo más alejado del cambio deseado. Por lo tanto, lo lógico sería que tuviésemos, si fuésemos en un proceso pornológico, que al principio tengamos muchas ideas muy cercanas al cambio deseado y luego las vayamos ordenando. Y según las vamos ordenando y vamos viendo los cambios más ligeros, más livianos, vayamos aterrizando y concretando la ruta. Por lo tanto, posiblemente en procesos como este en una sola semana hubiese sido más lógico que tuvieseis posiblemente en vez de solamente dos áreas estratégicas que tuvieseis tres o incluso cuatro y que las tuvieseis con menos grado de detalle. Pero bueno, ha habido ese esfuerzo, ¿no? Puede ser porque lo teníamos muy claro o puede ser que es el otro mantra que tenemos con el que tenemos que intentar luchar que es porque lo tuviésemos estuviésemos buscando lo concreto, que tengamos esa facilidad o esa obsesión entre comillas por llegar al terreno conocido, por llegar a la actividad, por llegar a la ejecución. En ese caso, tenemos que ser conscientes y parar un poco y decir, uy, estamos corriendo demasiado, estamos enseguida llegando a lo que sabemos hacer, a las actividades, lo que nos sentimos como, estamos seguros de que estos son los cambios deseados y con estos cambios podríamos llegar a podríamos llegar al cambio deseado o nos hemos saltado a alguna cosa por buscar la facilidad por buscar el terreno conocido. Es algo que es lo que es normal y que es algo con lo que tendremos que pelear entre con niñas en este tipo de procesos, no hay que llegar a lo rápido, a lo concreto, a lo inmediato, a lo que conocemos, en lo que estamos como, os digo que es normal. También veréis que cuando vemos estos ejemplos la mayoría de los casos que se plantean son siempre líneas donde hay paso a paso, es decir, hay un orden secuencial de los pasos y cada paso nos lleva a otro paso siguiente. Esto también tendríamos que pensarlo bien, tendríamos que ver si no hay alguno de esos pasos, alguna de esas precondiciones que requieren de dos pasos previos, de dos pasos se llega a uno, de uno vuelve y llegase a dos, que esa linealidad no tiene por qué ser tan automática. Y luego, todo lo visto y esto sí que es totalmente comprensible con una sola semana de plazo, es que participan pocos agentes. O sea, principalmente es siempre el modelo clásico de la entidad con las personas beneficiarias. Esto tendríais en procesos reales, con más tiempo, con más análisis, posiblemente veáis que hay que tener en cuenta cómo participan otros agentes y qué papel tienen en la teoría de campo. Insisto, sé que es complicado, entonces no quiero cuando haga ahora comentarios de posibles mejoras o críticas que lo veáis como una crítica porque entiendo que lo habéis hecho en unas semanas. que esto es, estas cuatro ideas son sobre todo si uno ya lo queréis aplicar en lo real, desde el principio dibujar, ir despacio, me da siempre por lo más genérico, por lo más, el cambio más aspiracional para ir poco a poco bajando al detalle, no os queréis obsesionar con el detalle con lo que controláis, valorar si estos procesos tan lineales son tan, y si está realmente en la ojo, eso es lo que causa efecto 1-1-1 y por supuesto el papel de otros actores. Viendo ejemplos concretos, por ejemplo, esta es una ruta que se ha planteado abajo del todo estaría el cambio deseado, entonces, veis que tiene, no veréis posiblemente nada porque no leáis, pero no pasa nada porque no leáis, es un poco la lógica porque no quiero entrar en el detalle, quiero un poco la lógica que veáis. En este caso, si tenemos el cambio deseado que es la última caja, la caja del final, la que está más abajo de todas, en esta teoría de cambio tendríamos un cambio deseado como en todas y en este caso hay dos áreas estratégicas, dos cambios, dos precondiciones, dos cambios necesarios para llegar a este cambio deseado, la caja naranja y la caja azul. Aquí lo normal sería que si tenemos dos cambios, dos precondiciones, dos áreas estratégicas pegadas al cambio deseado, podríamos desarrollar una que es la naranja que es la que está desarrollada con esas otras tres cajas, la violeta, la azul clarita y la verde y podríamos haber trabajado un área estratégica y no la otra y eso podría estar bien porque nos hemos querido centrar en un área concreta, porque las personas que estamos participando en este momento tenemos más conocimiento de ese área y para trabajar el otro área, la azul, vamos a incorporar a otras personas, eso podría tener sentido, pero lo que es muy raro como veis es que una precondición violeta que está en la línea de la área estratégica naranja también impacte en el área estratégica azul. Normalmente las precondiciones se trabajan por áreas y es muy raro que esto se dé así, ¿vale? Entonces, si esto os sale así, os tiene que invitar siempre a repensarlo. Estamos seguros que estos cambios deseados están bien ordenados. ¿Podría llegar a ser la caja violeta, la precondición violeta, una área estratégica necesaria para el cambio deseado y las otras dos áreas, la naranja y la azul, ser azules precondiciones para la violeta? O sea, en esto, que lo que estoy diciendo puede parecer como un cambio muy radical, esto es algo que tenéis que tener presente durante el proceso. Por eso, insistir en el tema de dibujar, usar post-it, usar tableros dinámicos, la herramienta que queráis, pero que siempre haya opción de de intercambiar, de intercambiar las posiciones. Y si hacemos el esfuerzo y resulta que el área violeta, la precondición violeta, la pegamos al cambio deseado y vemos que tiene más lógica, rehacemos de nuevo el la ruta de cambio. Por eso, en esos primeros cambios, perdón, en estos primeros pasos, conviene que nos centremos mucho en lo que está más cercano al cambio deseado y que estemos convencidos de que el cambio deseado solo se alcanzará si somos capaces de alcanzar estas dos, tres, cuatro precondiciones previas. Y si estamos convencidos de ese paso, de que ese vínculo directo, no lo que hablábamos de la semana pasada, creo que era de sensibilidad, de cómo es de sensible el cambio deseado a esos cambios, a esas áreas estratégicas, que esa vinculación causa-efectos sea muy cierta, podemos seguir avanzando en cómo alcanzar los cambios deseados de cada área estratégica. Pero ya os digo, aquí el cambiar, el reordenar, el preguntarnos, aquí hay una pregunta clave casi simple que es que es antes el huevo o la gallina y que no son preguntas que tengamos una respuesta clara a priori, sino que tengamos que dudar de si antes es la capacitación técnica o si antes es la forma de ser de la persona, sus capacidades personales o si hay que trabajar antes en el entorno para eso facilitar que si primero he trabajado en el entorno eso propicie que la persona beneficiaria pueda participar mejor o no, o como no lo tengo claro, apuesto por este modelo en el que primero trabajo con la persona y luego con el entorno y lo especifico como una hipótesis, todo eso hay que trabajarlo siempre primero lo más pegado al cambio deseado y después ir bajando hacia lo más concreto y lo más detallado. Otro elemento importante en este caso sabiendo que es un boceto pero os lo quiero adelantar para cuando trabajéis con más detalle son las conexiones. Aquí podemos pensar que el orden lógico sería que si el cambio deseado es la caja verde que está abajo del todo pues tenemos dos áreas estratégicas que son las cajas azules más pegadas lo que tendríamos a la izquierda las personas con discapacidad intelectual han adquirido habilidades sociales y personales y a la derecha las familias apoyan económicamente el proyecto esas dos son las áreas estratégicas en las que hay que trabajar para alcanzar el cambio deseado pero aquí lo repito las conexiones las flechas son importantes entonces es importante el incorporarlas puede que si tenemos todavía el proyecto en una etapa verde las podamos todavía incorporar y iremos avanzando trabajando lo que decíamos antes jugando con cambiar cajas con reordenarlas y cuando empecemos a estar convencidos iremos dibujando esas conexiones una idea importante que es la que viene en la caja de texto adicional es lo mismo en las primeras fases siempre conviene que cada caja lleve solamente una idea y por eso planteo esta pregunta para llegar a la precondición que ellos plantean o que se plantean a la manera estratégica de la izquierda de que las personas con discapacidad intelectual han adquirido habilidades sociales y personales tendremos que trabajar lo mismo para que experimenten las habilidades sociales y las personales tendrían que tener esas personas beneficiarias estas personas con discapacidad intelectual los mismos cambios las mismas evoluciones en un caso que en otro en el caso de que estemos convencidos de que sí de que el proceso va a ser el mismo perfecto en el caso de que no lo tengamos muy claro convendría separar habilidades sociales y habilidades personales si recordáis en el proceso de la ruta de cambio creo que era el segundo paso que era esta lluvia de ideas el compartir todas las ideas que nos van a conducir a las 3 4 2 5 como mucho áreas estratégicas que era el primer paso de la ruta de cambio recordáis áreas estratégicas son los cambios las precondiciones más pegadas al cambio final a la hora de trabajar sobre esas 3 4 áreas convenía ser tremendamente creativos y trabajar siempre una lluvia de ideas también es muy importante que cada idea solamente contenga una idea que cada post-it que cada panel que cada elemento que queremos incorporar solamente contenga una idea y luego si consideramos que son ideas similares las podamos integrar si son similares pero no idénticas las podamos posiblemente en una misma caja pero con dos expresiones o no o mantenemos las dos ideas pero como son parecidas van alineadas en el mismo ámbito de actuación pero es importante que antes de unir estas ideas de habilidades sociales y personales estemos convencidas de que es lo mismo o de que se van a trabajar igual en el momento que tengamos una duda de si se van a trabajar igual o de si van a requerir cambios y evoluciones de las personas necesarias diferentes que las separemos otra cuestión puede ser que si las separamos y consideramos que las habilidades personales engloban a las sociales mantengamos las personales como una estratégica como lo más cercano al cambio deseado y que después tengamos que desdoblarlo y tengamos una precondición vinculada más con las áreas personales y otra específica para las sociales de nuevo vuelvo a la pregunta anterior vuelvo a la gallina ya os digo que esto nunca os va a salir la primera esto hay que darle muchas vueltas hay que contar con otras personas hay que contar a otras personas para ver si lo entienden o no entienden si lo ven lógico o no lo ven lógico ¿vale? entonces ya os digo que lo importante es el proceso o no ese ejercicio que decíamos ese ejercicio de reflexión aquí en este caso que también vemos de nuevo un poco la variedad que es importante en el planteamiento de la ruta de cambio aquí la leeríamos de izquierda a derecha de izquierda a derecha estando el cambio deseado a la derecha la caja verde de las familias mejoran su salud general ese es el cambio deseado aquí una cosa también a la hora de visualizar si tenemos dos líneas de trabajo la línea verde clarita inicial perdón superior la verde clara superior que ya veis que la última precondición está pegada al cambio deseado nos tendría que pasar lo mismo con la línea azul clarita inferior es decir siempre las áreas estratégicas que hemos llamado que son las que estamos pegadas al cambio deseado tienen que estar pegadas al cambio deseado otra cosa es que luego las precondiciones previas nos lleguen hasta el momento actual o haya unos huecos o hay unas líneas más largas pero esa línea larga que veis al final de la última caja azul de la de otros familiares apoyan al cuidador en la puesta en marcha de las estrategias de manejo del estrés no lo boicotean al cambio deseado a las familias mejoran esa línea larga tiene que ser corta tiene que estar pegada al cambio deseado porque si no consideramos que este cambio que esta precondición no es necesaria para el cambio deseado no es una área estratégica y si consideramos que este cambio deseado es una área estratégica y es vital para el cambio que buscamos tiene que ir pegada ¿vale? es un tema de visualización de relevancia que tiene cada paso y cada precondición entonces en este caso recordad que siempre empezamos a trabajar y a dibujar desde el cambio deseado y lo vamos pegando al cambio deseado y luego según vayamos aterrizando y vayamos identificando cambios más operativos más fáciles más cercanos nos iremos alejando del cambio deseado y podremos ver si luego a la hora de incorporar ejes de ejes de impacto más de resultados más cercanos al impacto o más lejano del impacto o si queremos meter ejes de corto, medio y largo plazo ahí podremos tener igual esos huecos entre unos cambios deseados y otros pero siempre el área estratégica pegada al cambio deseado y luego aquí hago un matiz en el cuadro de texto la mayoría de las precondiciones está redactados como actividades no tanto como cambios deseados es verdad que son actividades que traslucen un cambio no, yo por lo menos lo he interpretado así entonces creo que está la idea que hay detrás está clara y la idea hace referencia a que las las familias u otros familiares van haciendo cosas y por lo tanto van experimentando cambios en su forma de intervenir en su forma de comportarse y esos cambios van acercándonos al cambio deseado final pero convendría hacer un ajuste en la redacción de manera que fuesen más cercanas a transmitir esas acciones de cambio y de transformación que de acción aunque yo os digo que son acciones que tienen bastante claro esa idea de cambio y de nuevos comportamientos en las personas participantes esta voy a dejarla porque luego trabajamos un poco con ella si tenemos tiempo y ahora voy a comentar algunas cositas sobre hipótesis que era la segunda parte de la tarea aquí tenemos una hipótesis de causa-efecto podríamos decir de las canónicas y ahí veis que he marcado el sí donde estaría la lógica de la primera parte se cumple si se cumple la segunda parte entonces lo que tenemos que demostrar es que si somos capaces de cumplir la segunda parte de la hipótesis la primera segunda veis que está redactada con mucho detalle conviene que las hipótesis estén así redactadas no sé si digo que tengan que ser con tantísimo detalle pero si tienen que estar suficientemente detalladas y concretas para que podamos validarlas y luego ver si se cumplen o no se cumplen me estoy refiriendo a hipótesis de tipo causa-efecto si no tengo claro en la redacción cuál es la causa y cuál es el efecto se va a decir que luego lo pueda entonces en este caso sí que está redactada con esa concreción la primera la primera concreción o sea la primera parte de la hipótesis tiene dos partes la primera es los sujetos en este caso las personas beneficiarias entonces sabemos a quién nos estamos refiriendo dentro de las personas que participan en el proyecto si hay diferentes colectivos de beneficiarios o subcolectivos venga nos estamos refiriendo a este colectivo en completo las mujeres con hijos dependientes eso es el sujeto ¿qué les pasa a estas personas? que mejore su empleabilidad y la definimos como la posibilidad de encontrar y mantener un empleo luego lo veremos en los indicadores de cambio cómo podríamos no llegar a esto cómo esto tenemos que concretarlo para validar una hipótesis y creo que estamos afirmando y creo que tenemos que comprobar que ese sujeto que ese público beneficiario y participante experimenta este cambio es decir mejora su empleabilidad sí y aquí viene la segunda parte de la hipótesis adquieren recursos personales que les faciliten el autoconocimiento la identificación de su problema la aceptación la motivación y la adquisición de herramientas personales aquí incluso podríamos ver dependiendo de cómo sea el modelo de intervención si hubiese dentro de la segunda parte si hubiese podríamos llamar subhipótesis si vamos a trabajar en temas de adquisición de recursos por una parte de autoconocimiento por otra identificación por otra o si se va a trabajar todo conjuntamente pero aquí tenemos claro cuál es la la hipótesis que tenemos que comprobar y es muy importante hay un verbo que aquí para mí es determinante que es el verbo adquieren aquí incluso podríamos inferir una hipótesis que la voy a comentar un poco a continuación que sobre todo si trabajamos en temas de formación o de intervención aquí la hipótesis no está diciendo que las mujeres con hijos o sea que el público beneficiario va a mejorar la empleabilidad si impartimos formación si hacemos acompañamiento o si hacemos terapia psicológica aquí aquí la condición es que esas mujeres van a mejorar su empleabilidad si adquieren esos recursos es decir si hay un primer cambio en esas personas porque adquieren esos recursos es decir porque están mejorando ciertas competencias por lo tanto aquí tendremos posiblemente lo que os digo que habrá luego otras hipótesis inferidas que tendrán que ver que tendrán que decir que fruto de nuestra intervención sea la que sea las mujeres van a adquirir estos recursos personales van a mejorar su autoconocimiento van a identificar el problema ¿vale? veo que hay una pregunta en el chat ¿vale? de la anterior que no está redactada con actividades vale seguro aquí vale aquí por ejemplo por eso si veis la importancia de las palabras ¿no? veis que yo he dicho que la mayoría de las precondiciones están redactadas como acciones de los participantes y no como cambios cuando digo la mayoría no es que sean todas porque por ejemplo tienes un ejemplo muy claro en la línea superior la precondición cuarta en verde claro si vemos de la izquierda a la derecha dice las familias adquieren competencias de manejo del estrés ajustadas a sus necesidades individuales eso es un cambio ¿vale? porque yo he adquirido una competencia no estamos hablando de qué estoy haciendo sino de cómo estoy transformando de que antes no tenía la competencia y ahora la tengo por eso digo que están muy cercanas ¿eh? porque luego la siguiente que decimos es que las familias ponen en práctica la competencia o sea ahí estamos viendo o la anterior estamos diciendo que las familias participan de las sesiones formativas entonces por ejemplo tendríamos un ejemplo de actividad sería o sea un ejemplo de precondición redactada como actividad es las familias participar en el 70% de las sesiones de formación y una precondición redactada como cambio es la siguiente las familias adquieren competencias en principio en un modelo teoría de cambio nos valdría porque luego en la intervención nos vamos a entrar a partir de esta sesión es decir lo que tendríamos que tener en la ruta de cambio en el momento actual posiblemente o sea la tercera cajita la de las familias participan de al menos 60% sobraría porque eso tendría que ver con la intervención lo que sería el cambio es que las familias adquieren las competencias o por ejemplo cuando vemos abajo en la tercera caja de las otras familias que se apoyan al cuidador en la puesta en marcha de las estrategias de manejo no lo boicotean hay realmente se está hablando de dos actividades por una parte la familia apoya es una acción y por otra parte no boicotea es otra acción pero ahí lo que podemos inferir es que hay un cambio de actitud por una parte es proactiva y por otra parte deja de ser si antes boicoteaba deja de boicotear entonces podríamos redactarla de nuevo como hay un cambio de actitud hay un cambio o sea no las personas han experimentado ese cambio el cambio y la actitud está redactada por eso decía que estaban bastante bien redactadas como acciones que transmiten la idea de cambio pero el ejemplo de cambio sería lo que os decía antes no adquieren competencias son capaces de mejoran su cambian su actitud o sea yo digo que eso es un poco de matiz pero es un poco por separar lo que tiene que ser los cambios con lo que tiene que ser la intervención que ahora ve porque ahora haremos un pequeño repaso de en qué situación estaríamos a dar el trabajo de estos cuatro pasos vale aquí hemos visto una hipótesis tipo causa fe y lo que os decía está bien redactada y tiene que tener la serie muy clara el sí y el nivel que buscamos para validar que es la adquisición de esos recursos personales de esos conocimientos aquí tenéis tres hipótesis que las tres habéis planteado que yo creo que las tres quieren decir algo parecido pero ninguna lo acaba de decir del todo son tres hipótesis que están vinculadas con temas de formación capacitación yo digo las tres yo creo que interpreto lo que quieren decir pero no están redactadas de una manera lo suficientemente clara desde mi punto de vista en la primera decimos las mujeres con discapacidad intelectual de los hombres ocupacionales de la ciudad de Valencia tienen formación suficiente para reivindicar sus derechos en materia de igualdad de género y no discriminación a nivel personal poner un poco porque luego la siguiente sí que quiero que participéis ponemos un poco más rápido os voy a dar dos interpretaciones una interpretación sería que esta es una hipótesis de asunción yo asumo que las mujeres que estas mujeres beneficiarias ya tienen la suficiente capacidad para reivindicar sus derechos ¿vale? lo que yo interpreto igual es un error pero lo que yo estoy interpretando es que gracias al planteamiento que tenemos en el proyecto las mujeres con discapacidad van a tener suficiente formación para reivindicar sus derechos que hay un sí tendría que estar redactada un poco como estaba redactada la anterior entonces la hipótesis sería las mujeres con discapacidad tal 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 que participan en el proyecto serán capaces de reivindicar sus derechos si participan en la formación o si adquieren o si son acompañadas o si el entorno cambia o si el público beneficio el público destinatario están sensibilizados están ahí para que sea lógica para que sea la relación causal que tiene que haber esos dos elementos de la hipótesis tenemos que dejar claro cuál es lo que tenemos que ser capaces de cumplir para llegar a que se cumpla la hipótesis no o si vemos que lo cumplimos o si vemos que cumplimos nuestra parte de la hipótesis y no se cumple será que la hipótesis no es cierta aquí en la segunda parte sí que arranca por el sí si veis aquí si las familias cuidadoras probablemente afectadas asisten a las formaciones o el desarrollo de competencias para manejo de estrés harán una mejor gestión del mismo y mejorar su salud general esta segunda sí que está redactada como hipótesis pero aquí tiene es una hipótesis doble podríamos decir porque por una parte hay una primera hipótesis que sería si las familias cuidadoras de personas con discapacidad intelectual realmente afectadas asisten a las formaciones sobre desarrollo de competencias en el manejo del estrés harán una mejor gestión del mismo y automáticamente se deduce que de una mejor gestión del estrés mejorar su salud general por eso ahí podemos decir que hay dos hipótesis podemos decir que la segunda hipótesis es una hipótesis de asunción podemos decir que es una hipótesis obvia es decir si una persona mejora su manejo del estrés mejorará su calidad esa la podríamos dar por descontado y entonces no soy ni psicólogo ni médico puede que esté equivocado y me diga no digo eso no es así vale perdiendo la teoría sobre el modelo en principio la hipótesis lo ideal sería que terminase hará una mejor gestión del mismo punto y el hecho de que esa mejor gestión del estrés nos conduzca a una mejor salud en general si es algo que lo damos por asumido porque es parte de la literatura científica es una hipótesis de asunción y si es muy obvia no tendría ni que estar en el modelo si es una hipótesis que nosotros asumimos pero que puede que no sea tan obvia a nivel general tendríamos que hacerla explícita oye consideramos que una mejor gestión del estrés conduce una mejor una mejoría de la salud en general por esta referencia por este estudio por nuestra trayectoria por y un poco en la última hipótesis pasa lo mismo aquí le faltaría un poco la redacción no porque decimos después de recibir las formaciones para el empleo autonomía y habilidades sociales se puede apreciar una mejora de las competencias de los beneficiarios aquí un poco la redacción sería si los beneficiarios reciben formaciones para el empleo autonomía y habilidades sociales si se cumple eso se apreciará una mejora en las competencias y de aquí tendríamos posiblemente que desdoblar de nuevo el empleo la autonomía las habilidades sociales es lo mismo no es lo mismo son diferentes van a tener tres líneas de trabajo diferentes van a tener la misma y eso nos ayudará posiblemente a a desglosar el proyecto y a darle luego una mayor concreción y una mayor facilidad para aterrizar vale y la última de hipótesis creo que va a ser esta sí vale última de hipótesis estas dos hipótesis os hago una pregunta venga podéis responderla por el chat qué tipo de hipótesis son estas dos la primera hipótesis nos dice las personas con discapacidad intelectual son adultas y pueden tomar decisiones sobre su vida y cómo la quieren vivir vamos a trabajar la primera y luego trabajamos la segunda situación indicad por favor en el chat qué tipo de hipótesis pueden ser os recuerdo que las hipótesis podían ser según la semana pasada relación causa-efecto puede ser hipótesis de asunción algo que damos por asumido hipótesis de estrategia están vinculadas con nuestra forma de intervenir como entidad o hipótesis sobre otros actores que participan en el proyecto de esas cuatro hipótesis cuál crees que sería esta primera de asunción de asunción de asunción la damos por asumida ya lo creo ahí Victoria plantea una duda puede ser de estrategia o puede ser de asunción el resto todo el mundo va de asunción bueno seguimos con la primera de momento alguien ya quería saltar la segunda vale yo también cuando la li la primera vez la di por asunción pero luego repasándola me entra un poco la duda que plantea Victoria si es de estrategia o es de asunción puede ser de las dos pero tiene bastante peso voy a ir un poco al extremo para un poco forzar forzar un poco el debate y por que seáis conscientes de que este tipo de extremos conviene llevarlos en las sesiones de trabajo o sea por eso lo que ya os decía que tenía que haber un pepito grillo cuando lo ponía el ejemplo de que plantease y si se quieren marchar pues ponía el ejemplo de Asturias si se quieren marchar de Asturias a vivir avenidor puede ser una solución al problema pues aquí un poco también tiene que haber alguien que fuerce y que tenga ese papel un poco más disruptivo en cualquiera de los dos casos tanto si es de asunción como si es de estrategia vamos siempre a respetar la decisión que toma la persona con discapacidad intelectual porque entendemos que es adulta y que tiene esa capacidad para decidir cómo quiere vivir es una pregunta que dejo en el aire y que posiblemente había que llevar al extremo y si quiere tener un hijo y si quiere cambiar de ciudad y si quiere drogarse o ir al extremo o a otro extremo hay límites no hay límites entonces que estamos hablando de decisiones sobre su vida o en qué ámbito obviamente podemos decir no esto lo damos por supuesto que esto se refiere a pero tenemos que tener en cuenta cómo entendemos esos si hay límites no los hay cómo se gestionan porque esto va a condicionar posiblemente el que haya el que pueda luego suceder en el proyecto situaciones o circunstancias en que tengamos que ver si tenemos que dejarlas porque es parte de la estrategia del proyecto o si tenemos que inventar reconducirlas yo esto lo comento porque he tenido alguna experiencia con estos ámbitos incluso con familiares directos que te reconocen que una cosa es lo que dicen y lo que tal y otra cosa es la que después pues viven en el día a día entonces bueno este tipo de de sentencias tan rotundas posiblemente si la entendemos como una hipótesis de estrategia damos por hecho que se enmarca en la definición de autonomía que tienen o en la práctica de autonomía que maneja nuestra entidad si la planteamos como asunción posiblemente no tendría esos límites de nuestra entidad sino que sería un tema de total libertad bueno yo os digo que hay este tipo de de hipótesis que a veces quedan muy rotundas tenemos que ver hasta que punto si vamos a ser capaces de defenderlas hasta el extremo o vamos a autolimitarlas ¿no? vale y sobre la segunda hipótesis ya alguien se había adelantado diciendo que era una hipótesis de actor y opinéis los demás es hipótesis de actor es hipótesis de de asunción es hipótesis de que tenemos que comprobar si es así o no es así si es la causa-efecto aunque aquí en ese caso nos faltaría posiblemente la otra parte de la hipótesis como la veis si es de actores o comprobar si es de asunción también puede ser la asunción y tendremos que ir un poco a la historia ¿no? de esa hipótesis de donde la hemos entre comillas extraído si esto yo voy a poner estos ejemplos diferentes puede llegar a ser una hipótesis de estrategia porque nuestra entidad es una entidad que es una asociación de familias las familias están presentes toman decisiones y son también las que deciden la estrategia de la organización entonces pueden haber decidido a nivel estratégico a nivel macro este punto de partida puede ser una hipótesis de asunción porque nosotros esto lo tenemos claro porque lo hemos preguntado y entonces esto lo asumimos porque lo hemos preguntado y de actores sería una hipótesis donde también lo podemos haber preguntado pero sería de actores en el caso de que dentro del proyecto la familia sea un actor relevante que entiendo que lo puede ser por el tipo de proyecto entonces si la familia va a tener un eje de intervención que quiero recordar que lo tenía en este caso sería una hipótesis de actor pero sí que sería importante matizar si esta hipótesis de actor está contrastada o no está contrastada y posiblemente habría que explicitarlo en el modelo y podríamos ver si es una hipótesis fundamental para nuestra luta de cambio que tenemos que contrastarla antes de o por lo mínimo evaluarla bien para ver si el modelo sigue siendo lógico o no en el caso de que no se cumpla voy a hacer un breve repaso de dónde estaríamos hoy después de estas dos sesiones en lo que tiene que ver con teoría de cambio primero recordaros la teoría de cambio que también lo explicamos la semana anterior tiene sentido solo aplicarla cuando vamos a diseñar proyectos con un impacto relevante a medio y largo plazo y generalmente se darán o bien en proyectos nuevos o en proyectos en redes donde tenga mucho papel el trabajo con otros agentes o en proyectos que ahora mismo están en una situación un poco de capa caída y queremos darles un relanzamiento significativo hasta ahora hemos visto cuatro pasos en la teoría de cambio y voy a daros una idea de por qué creo que os puede venir bien quedaros con alguna noción de estos pasos del primer paso que es la formular el cambio deseado interiorizar que hay otra forma de diseñar que se diseña no solo desde la necesidad del problema sino desde la visualización de un cambio desde un futuro ilusionante desde una visión como queramos llamarlo y que este diseño no se basa en las actividades sino en los cambios en ir cumpliendo hitos para alcanzar ese objetivo esto es rompedor con el modelo tradicional donde nos basamos generalmente en el problema de la necesidad y planteamos actividades esto va al otro modelo partimos del objetivo y planteamos cambios transformaciones mejoras y no actividades el segundo paso si recordáis identificar los actores significativos aquí si recordáis también había bastantes herramientas para mapear identificar caracterizar ubicar posicionar los actores os debe ir bien para esta metodología o para otras de alter paso empezamos a dibujar la ruta de campo y de nuevo la principal recomendación para este tipo de si utilizáis esta metodología u otras de diseño lo que os decía hace un momento mentalidad abierta enfoques disruptivos no ir a lo que ya tenéis en la cabeza hacer ese esfuerzo por quitaros la mochila que tenéis del proyecto que tenéis en la cabeza de la solución que tenéis ese esfuerzo de romper un poco la baraja de que alguien siempre viene en el equipo que diga y si y por qué no de plantear siempre esas soluciones que estén un poco en el límite para luego ir viendo de esa solución más disruptiva que seamos capaces de llevar a la práctica y luego el cuarto paso que era el identificar los supuestos y las hipótesis lo mismo aunque no utilicéis esta metodología de teoría de cambio para vuestra visión de proyectos que sean proyectos más del día a día cuando se incorporan mejoras cuando se incorporan cambios o cuando tenéis dudas de por qué camino avanzar el hacer explícitas esas hipótesis van a ayudar primero a vosotros a entender por qué toméis esta decisión en este momento y a poder explicarla a otros o poder revisarla dentro de unos meses o de unos años y supone hacer explícito un ejercicio que muchas veces es individual y de esta manera al hacerlo explícito buscas que los demás o bien te lo ratifiquen o bien te lo maticen pero va adquiriendo más consenso y va adquiriendo más solidez y en el caso de que alguien te ponga una pega pues posiblemente tengas la oportunidad de repensarlo estos cuatro pasos no son lineales no se hacen una sola vez y hago un check y paso al segundo bloque paso al tercer bloque daros cuenta que un posible que estando posiblemente en el paso cuatro trabajando los supuestos veamos una hipótesis de estrategia por ejemplo que nos pueda condicionar parte de la ruta de cambio porque veamos que nuestra estrategia nos hemos obviado un aspecto importante que choca con la ruta de cambio que tengamos que modificarla o lo mismo con temas de actores que viendo el papel de un actor pues no tengamos tan claro si su papel va a ser el previsto entonces estos cuatro pasos no son lineales sí que van en primer orden pero luego se van retroalimentando y se van consolidando entonces esto requiere tiempo requiere cariño requiere esfuerzo pero ya en este momento tendríamos prácticamente terminado lo que es el signo de la ruta de cambio en cuanto a la visualización en cuanto a las cajitas famosas y las flechas ¿vale? ahora vamos a continuar pero tendríamos lo que es el dibujo básico lo tendríamos ya terminado ¿qué nos faltaría? bueno ¿cómo se integra lo que hemos ido dibujando con la intervención? porque si recordáis en estos mapas generalmente lo que tenemos son cambios son nuevas situaciones nuevas mejoras que experimentan las personas beneficiarias y participantes pero no sabemos qué tenemos que hacer para lograr ¿no? entonces lo que tenemos hasta ahora es cómo podemos cómo podríamos llegar al cambio deseado pero no sabemos qué tenemos que hacer entonces aquí ya tendríamos ese punto en que la ruta de cambio tenemos una versión casi definitiva y ahora ya empezaremos a ver las intervenciones que tenemos que incorporar normalmente hay dos intervenciones hay y estas tienen que ver con las conexiones que hemos ido dibujando que veíamos en la en la tercera en la tercera en el tercer paso en la sesión de la ruta de cambio si recordáis hay unas conexiones que son conexiones de automáticas es decir si yo hago esto y hago esto automáticamente pasa esto por lo tanto si yo he hecho lo anterior no tengo que hacer nada para que suceda lo siguiente en esos casos esas conexiones son automáticas y no requieren nuestra intervención si os pongo un ejemplo el ejemplo que teníamos anteriormente no veíamos si la familia es mejor o sea si los familiares son capaces de mejorar la gestión del estrés automáticamente mejorará su salud en general yo sí que trabajaré para que gestionen para que gestionen mejor el estrés y para eso haré intervenciones pero para el siguiente paso de que mejoren en la salud en general no haré nada porque como ya he trabajado en lo anterior y el siguiente paso es automático no tengo que hacer nada como he cumplido la condición previa de mejorar la gestión del estrés automáticamente se va a cumplir la condición de mejorar la salud general por lo tanto no tendré que tener ninguna intervención asociada a la precondición de mejorar la salud general y luego en cambio sí que tendré condiciones precondiciones esos pasos en que sí que tendré que intervenir y estas son las intervenciones porque aquí sí que tengo que hacer algo para que la persona beneficiaria evolucione cambie y se habla de qué características tiene una intervención bueno son cosas obvias en primer lugar como esto es un poco lo mismo que el anterior solamente intervengo en aquellos casos en que es necesario que yo haga algo para avanzar en la ruta de cambio si el avance es automático no intervengo ¿vale? somos responsables de la ejecución y desarrollo de esas actividades y debemos medirlas ¿no? o sea es como cualquier intervención hemos diseñado la ejecución somos responsables de que hemos diseñado la intervención somos responsables de su ejecución y medimos si la ejecución se ha desarrollado tal y como estaba previsto cuando se hablan de estrategias o de intervención estrategias de intervención no estamos pensando en tareas y actividades estamos pensando más bien a nivel de solución de macro intervención de tipos de intervención generalmente suele ser de estos tipos fortalecimiento de capacidades acompañamiento desarrollo de capacidades acceso a la financiación sensibilización influencia política es decir oye esto cómo vamos a trabajar esto vamos a trabajarlo a través de una campaña de microcrédito para las personas para que hagan esto entonces luego tendré que detallar el microcrédito de cuánto dinero va a ser de si va a ser un microcrédito una persona va a ser una familia va a ser una colectividad luego tendré que ver cómo voy a calcular los importes de microcrédito pero lo que aquí tendría a nivel de teoría de cambios oye esto lo consigo con microcréditos esto lo consigo con formación personalizada esto lo consigo con intervención grupal esto lo consigo con incidencia a nivel del ayuntamiento o incidencia a nivel de los centros cívicos generalmente no bajamos a la tarea nos quedamos en modelos de intervención en estrategias de intervención obviamente cuando tenemos que elegir cómo logramos estos cambios hay una decisión detrás en muchas ocasiones esta decisión de una intervención o otra va a tener que ver con las hipótesis que hayamos estado manejando por eso decidiremos si por mi estrategia acometo esta intervención o acometo esta otra o si por la asunción que tengo de este tipo acometo una actividad o otra aquí siempre tenemos que repasarnos cada vez que adoptemos una decisión si la lógica de intervención del proyecto sigue estando consistente aquí es constante el subir y bajar o ir de izquierda a derecha a izquierda por todas las precondiciones por todas las cajitas para ver que la lógica de la intervención se mantiene una vez que hemos definido cómo vamos a intervenir en este caso tendríamos una 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 ruta de cambio con las intervenciones incorporadas si veis las que no sé no sé qué tal lo veis pero bueno os explico si veis la ruta de cambio veréis que hay flechas que tienen puntos continuos y puntos como trazo continuo o trazo discontinuo en este caso el modelo que han apostado es que el trazo continuo no requiere intervención es automático y en los trazos discontinuos si requieren intervención y como veis hay una cajita y en esa cajita es la intervención que tendría que hacer en este caso los circulitos son las hipótesis vale es que me he dado cuenta que la semana pasada creo que me salté esta diapositiva bueno en la presentación les incorporaré la versión previa solamente con las hipótesis y esta versión que lleva hipótesis más intervenciones las intervenciones son los números que van en cajitas cuadradas en líneas discontinuas y las hipótesis van en letra y en circulito entonces ahí tenéis a la derecha cada número que intervención lleva ya veis que es una intervención súper genérica campaña de divulgación selección sechones de grupo clases de conducta identificar empleadores no son tareas concretas esto lo normal es que la teoría de cambio se quede en este nivel y luego os explico y os explico ahora el porqué porque como os decía cuando iniciamos el repaso normalmente estos proyectos son proyectos a medio y largo plazo son proyectos que se van a cometer generalmente en 2, 3, 4 años si recordáis el ejemplo que veíamos de Perú creo que tenía creo que era un proyecto a 12, 15 años por lo tanto hacer hoy una planificación a 15 años a 8 o a 4 tendría muy poco sentido porque sabemos que debemos incumplir porque además aquí sabéis que tenemos condicionantes como son por una parte de otros actores en algunos proyectos y por otra parte si las hipótesis se cumplen o no se cumplen en este proyecto estamos viendo que hay si las hipótesis que tenemos más cercanas en el corto plazo que el corto plazo está por abajo no se cumplen pues en el proyecto tenemos que reorientarlo tendremos que repasarlo entonces tendríamos que rehacer toda la planificación de actividades entonces por esos motivos aquí no se hace una planificación de actividades de tareas aquí diríamos oye tenemos generalmente el esbozo de corto medio largo plazo en qué momento estamos tenemos que arrancar el proyecto pues estaríamos en el bloque de corto plazo va a ser uno o dos años tenemos que acometer estas actividades cómo vamos con la financiación cómo vamos con la implicación de los agentes cuándo vamos a arrancar venga ahora actualizamos y hacemos una planificación clásica para este año de arranque del proyecto pero la teoría de cambio se queda en lo que es el proyecto macro para los tres cinco años que tenga de visión luego haríamos planes anuales para una vez que arranca el proyecto cada año cómo vamos avanzando en el proyecto pero la teoría de cambio se quedaría en este nivel de concreción intervenciones ya lo he dicho son más bien son soluciones son tipo de intervención no es tarea de actividades como siempre preguntas de ese cadena antes para para identificar las posibilidades de intervención bueno ¿qué acciones arrancamos? oye ¿cómo vamos a iniciar o apoyar estos cambios? ¿qué estrategia es más adecuada? aquí de nuevo cuando hablamos de estrategia pues tendremos que tener en cuenta nuestras capacidades de la organización lo que hemos visto de hipótesis de estrategia nuestra experiencia otros actores ¿cómo vamos a ordenar las intervenciones? de nuevo esto tendría que ver con la ruta de cambio puede que igual nos demos cuenta de que a un paso que teníamos en la ruta de cambio haya que alterar el orden porque la intervención nos obliga pues por temas de lógica de intervención del día a día por disposición de recursos por plazos entonces tendremos que ver si se puede o no se puede hacer ese cambio en el orden ¿cómo podemos combinar estrategia? oye hay veces hay cosas tan simples como las horas no es que no podemos tener no podemos simultanear estas dos estrategias porque la persona beneficiaria no puede estar a la vez en dos sitios bueno pues tenemos que ver oye pues entonces vale hay que reordenar hay que compensar ¿qué otras alternativas podríamos tener las estrategias que tenemos pensadas? muy importante tendremos estrategias iguales para todas las personas participantes para todos los subcolectivos y de nuevo los actores ¿qué podemos hacer con otros? ¿qué pueden hacer otros? y ya terminaríamos con todo este proceso con los indicadores de cambio los indicadores de cambio porque he visto que alguna de las personas que estáis en la sesión también participasteis estáis también participando en el itinerario de ciclo integral de proyecto ahora veréis que me voy a repetir un poco con lo que vimos en la sesión de indicadores porque aquí únicamente lo que sí que se habla mucho es de indicadores de cambio no de actividades claro aquí es clave ver cómo el proyecto va cumpliendo o no con los hitos que nos hemos planteado y con las diferentes precondiciones es decir se está produciendo el cambio tal y como lo esperábamos o no entonces aquí claro el punto de partida siempre es que no tenemos que asumir que por ejecutar la actividad se produzca el cambio aquí hay un importante concepto de autocrítica y de cuestionamiento de que el modelo puede ser erróneo entonces tenemos que ser capaces de validar en primer lugar si la ejecución está siendo correcta y lo más importante si el modelo estratégico es decir si los supuestos y las hipótesis que planteábamos son correctos o no entonces aquí lo que es importante es no obsesionarnos con la actividad si se está cumpliendo o no tal y como estaba previsto sino sobre todo a validar las hipótesis si recordáis en la sesión de hipótesis decíamos que las hipótesis claves en las que tengamos que está sin contrastar esas hipótesis de relación causa-efecto que no están probadas esos eran los hitos principales de la evaluación ahí será no tengamos que poner el peso de estos indicadores de cambio cuando antes veíamos el ejemplo de las mujeres trabajadoras que asisten a esta formación serán capaces de tenemos que comprobar si esa hipótesis se cumple o no se cumple por lo tanto el modelo que tenemos es un modelo de aprendizaje que va a posponer en cuestión lo nuclear del proyecto lo que tenemos claro de nuevo no el cambio deseado qué impacto buscamos que tengan estas actividades nuestro modelo en las personas beneficiarios el para qué lo tenemos claro y además ese para qué hemos diseñado toda una teoría de cambio donde hemos dicho cómo vamos a hacer lo que tenemos que hacer para llegar a ese cambio deseado y después hemos planteado la intervención ahora lo que tenemos que ver es también cómo vamos a plantear el modelo de seguimiento el modelo de seguimiento tiene un nivel más básico más pegado en el día a día que es lo que se llama el aprendizaje sencillo quiero mejorar lo que estoy haciendo la operatividad lo que hacemos pero en un caso de teoría de cambio además de ese modelo de seguimiento del operativo tiene que haber un modelo de seguimiento de lo estratégico de la teoría de cambio entonces esto es lo que se llama un aprendizaje de doble círculo tenemos que poner en cuestión si el modelo estratégico de diseño del proyecto es válido o no y como decía antes que tendremos que poner en cuestión tenemos que poner el foco en las hipótesis causa-efecto en aquellas que no tenemos contrastadas entonces tendremos que hacernos siempre la pregunta si nuestra teoría de cambio sigue siendo válida o no tal y como se planteó en este modelo se habla de indicadores con cuatro elementos modelos y teorías hay muchas pero bueno vamos a partir de esta opción cada indicador tiene que tener cuatro elementos la población a qué persona beneficiaria de la que está participando en el proyecto nos dirigimos cuál es la meta cuántas personas tienen que llegar o cuándo tiene que experimentar el cambio en esa persona para considerar que hemos llegado al cambio deseado cuál es el umbral de esa meta con qué nos vamos a conformar para considerar que el proyecto sigue siendo consistente que sigue siendo válido y en cuánto tiempo oye cuántos meses tenemos que ir aguantando cuántos años tenemos que ir aguantando para que suceda lo que hemos considerado umbral de éxito mínimo para identificar posibles indicadores de cambio que vaya más allá de las actividades esta es una tabla que la he utilizado en el itinerario aquí hay cuatro pistas podemos ver indicadores que tengan que ver con actitudes o creencias que cambien con conocimientos o con capacidades con comportamientos o con condiciones o circunstancias si veis en 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 los ejemplos que hemos ido viendo desde la ruta de cambio hemos visto algunos de estos tipos ¿no? el de comportamientos ¿no? me recuerdo el de los familiares que no boicotean oye lo que estoy buscando es un cambio de comportamiento que no boicotee hemos visto muchas precondiciones capacidades la persona tiene capacidad para identificar la persona con discapacidad tiene derecho para reivindicar tiene perdón la persona con discapacidad tiene capacidad para reivindicar sus derechos bueno ahí tenemos ¿no? actitudes o creencias creo que no he puesto el ejemplo pero hay también un ejemplo que tiene que ver con temas de de sensibilización entonces ahí tendría que ver con actitudes y con creencias ¿no? como las personas perciben al público creo recordar que era personas con discapacidad pues indicadores de cómo está cambiando la actitud o la creencia que tiene el público de mi localidad el público en general sobre el colectivo beneficiario bueno ahí podemos ¿no? identificar esos indicadores ¿no? esto es una tabla una pista para poder aterrizar los indicadores que tenemos en la cabeza que los estamos visualizando poder llevarlos a lo concreto ¿no? quería que tenía una más de ejemplo perdón quería que tenía una quería que tenía una una de ejemplo vale el en este caso el los indicadores tal y como lo planteamos serían se redactarían de esa manera público al que nos dirigimos dentro del proyecto porque tened en cuenta que estos proyectos pueden tener diferentes públicos y hemos visto ejemplos ¿no? habéis visto ejemplos de familias de personas con discapacidad otro público eran los familiares de los familiares también teníamos otro proyecto que era en el proyecto de viviendas teníamos un eje de intervención con las familias otro eje de intervención con las personas con discapacidad hay también otro proyecto que tiene que ver con temas de sensibilización ¿no? y lo mismo hay personas con discapacidad y responsables de centros cívicos bueno entonces lo primero tenemos que ser claro a qué público del proyecto nos estamos refiriendo a qué meta la meta sería qué conocimiento qué capacidad qué comportamiento va a cambiar el umbral de éxito es decir oye aunque lleguemos dentro de esa meta a un 70% a un 80% aún vamos a considerar lo que el proyecto está funcionando correctamente y el tiempo aquí el factor tiempo a diferencia de otros proyectos puede ser fundamental sobre todo en proyectos que sean realmente nuevos o que tengan un cambio metodológico importante normalmente en muchas ocasiones los proyectos tradicionales de periodontía anual que se van repitiendo el tiempo bueno generalmente se funciona siempre con el tiempo a final de año a final de semestre a final en proyectos que son relativamente nuevos sobre todo si tenemos hipótesis también nuevas relativamente cercanas al inicio del proyecto es importante ver cuánto tiempo nos hemos fijado como mínimo para comprobar si se cumple o no la hipótesis y aquí tenemos que ser bastante consecuentes hay que ser realistas podemos tener un proyecto donde tengamos una hipótesis por ejemplo que tengamos un proyecto que hay uno que tiene que ver con temas de centros cívicos para temas de actividades comunitarias y que tengamos una hipótesis que sea si formamos a los responsables de los centros cívicos en atención y derecho de las personas con discapacidad se prestará un mejor servicio a estas personas una mejor atención en estos centros la hipótesis es esa y podemos darle seis meses de validación porque consideramos que en tres meses formamos y en otros tres meses vamos a ir viendo como esas personas de los centros cívicos van adaptando o no su trabajo en el día a día esos seis meses como mínimo hay que respetarnos o sea no podemos de repente desmoralizarnos y decir oye hemos dado la formación han pasado los tres meses de la formación uff pues es que a la formación vino poca gente pues es que la actitud que tenía la gente en la formación era una actitud positiva pues estoy en el centro cívico y veo que no han cambiado nada vale pero es que nos dijimos que íbamos a darnos seis meses y nos hemos dado cuatro oye ¿qué pasa a los seis meses? pues no ha cambiado mucho bueno vamos a hacer una opción pues no ha cambiado mucho pero creemos que hay actitud queremos que hemos revisado esta parte la parte operativa y hemos podido detectar que la formación pues tenía sus lagunas que igual fue una formación demasiado teórica y tenía que haber sido más tal y podemos hacernos un curso de actualización una píldora formativa y nos damos entre comillas tres meses más oye en el primer mes hacemos esta formación adicional y en el segundo y en los meses segundo y tercero por lo tanto llevaríamos ya nueve meses vamos viendo si mejora o no mejora la forma que tienen de interactuar las personas del centro cívico con las personas con discapacidad vale oye han pasado nueve meses esto sigue sin mejorar pues aquí posiblemente tengamos que pensar si la teoría de cambio era válida o no entonces es importante respetar los meses mínimos si el diseño está bien planteado y lo hemos trabajado y creemos que es consecuente no acortarlos podemos obviamente darnos plazos adicionales para ver si esto funciona o no funciona pero lo que no podemos es dar por bueno algo que no funciona y si vemos que nuestra hipótesis no se cumple tendremos que parar y tendremos que repasar el proyecto entonces en esto sí que es importante esto venía a lo que decíamos de la de cuando tiene que suceder este cambio entonces en estos cambios sobre todo cuando son cambios que están en el inicio de la teoría de cambio si vemos que no se están produciendo no podemos continuar porque no vamos a ser capaces de avanzar en el árbol entonces vamos a estar haciendo un proyecto que desde el principio sabemos que está fallido y vamos a mantenerlo por inercia entonces en esto conviene ser bastante bastante realistas de nuevo preguntas de si cadenas para este cambio bueno pues como sabemos si las condiciones están dando o no que evidencias observamos que nos pueden permitir saber si estamos contribuyendo a este cambio cómo vamos a recoger las evidencias esto tiene que ver con cualquier modelo de seguimiento de indicadores tener claro quién recolecta los indicadores quién los analiza qué utilidades les damos oye para lo que os acabo de poner este ejemplo de oye qué utilidad vamos a darle pues oye esto tiene que ser para evaluar para revisar para modificar de nuevo como siempre tenéis presente sabéis que en este modelo de esta teoría siempre están muy presentes otros actores con quién vamos a compartir estas evidencias con quién vamos a compartir estos datos aquí esto abre muchas puertas si el proyecto no está funcionando muy bien compartir datos con quién lo compartimos autocrítica capacidad de cambio tiene sus complejidades hasta aquí sería lo que tiene que ver con la teoría de cambio completa y aquí vamos a darle una pequeña una pequeña pide de la final que tiene que ver con las narrativas la narrativa se considera un poco el paso final y es como traducimos ese lenguaje extracto de cajas y flechas o casillas y flechas en un relato en un lenguaje normal y aquí cuando hablo de lenguaje normal es lenguaje normal de la calle no es lenguaje de formulación no es lenguaje del tercer sector es lenguaje de que te lo entienda cualquiera porque de nuevo si vamos a la lógica de este modelo hay otros actores que son un factor fundamental y entonces las narrativas que se proponen son narrativas sencillas son narrativas de lenguaje coloquial y cuando empecemos a contar este proyecto en un lenguaje coloquial y si somos capaces de contarlo de lo más concreto de lo más corto plazo al más largo plazo al cambio deseado y al revés y si somos capaces de contarlo desde lo más lejano del cambio deseado hacia lo más cotidiano de cómo vamos a llegar a él y vemos que el proyecto se cuenta fácil que no tengo que darle muchos circunloquios que cualquiera lo entendería es una clara evidencia de que el diseño está bien planteado de que la lógica de la intervención está bien planteada funcionará luego o no funcionará pero que la lógica de la intervención está bien planteada ¿qué se entiende por narrativa? son historias que entienden que ayudan a entender la vida esto dices joder Diego que filosófico pero si os acordáis decíamos que un elemento en la primera sesión característico y diferencial de la teoría de cambio es entender el contexto entonces la narrativa como yo he entendido el contexto de una manera determinada al presentar este proyecto cuando lo traslado y cuando lo cuento estoy contando cómo veo cómo entiendo la vida de las personas participantes hay un importante componente de valores y creencias no tanto de metodologías ya veis que la teoría de cambio a nivel de intervención se queda muy arriba y la narrativa sigue la misma lógica se queda arriba a nivel de intervención porque tiene más que ver con valores con creencias si recordáis lo mismo hemos dicho que la teoría de cambio es un ejercicio de reflexión es un ejercicio de reflexión sobre el entorno y también sobre la propia entidad sobre cómo la entidad se posiciona en ese entorno tiene la idea de transmitir siempre aspiraciones comunes de nuevo el elemento que hemos hablado siempre de los otros actores no es un proyecto mío ni me conmigo sino que es un proyecto con otros y también a veces estos planteamientos pueden generar diferencias y suspicacias porque nosotros como estoy diciendo estamos hablando de valores de cómo entiendo la vida y puede haber personas que lo entiendan de otra manera pero esto es lo que tienen las narrativas y esto es cuando tú podrías un proyecto y una estrategia de intervención realmente diferente ¿qué clave es? bueno generalmente la idea es que estas narrativas expongan o pongan en valor conversaciones pongan en valor todo eso que se ha hablado en esos procesos de reflexión eso que se ha hablado con otros utilizan lenguajes utilizan historias por eso insistimos mucho en la primera sesión en la importancia de la visualización en la importancia de la persona beneficiaria la persona participante como eje del proyecto el poder pensar en ese itinerario en esos cambios que lo experimentan de esa persona entonces por eso la fuerza que tienen las historias de vida de nuevo se pone el foco en los enlaces en lo colectivo en lo que se hace entre todos por esa participación de otros actores y también se procura mostrar el potencial los recursos lo que vamos a ser capaces de hacer y no tanto las necesidades de nuevo tiene que ver con la filosofía inicial del cambio deseado ya os digo que esto es un relato una narrativa que no tiene nada que ver con lo tradicional el modelo clásico de las entidades sociales de ay que mal estamos es que mi colectivo es el peor es que mi colectivo es el que peor lo pasa no, esto tiene que ver con construir un relato que va hacia el futuro y que va a ser una buena imagen de podemos lograr podemos hacerlo ¿no? se aguardan eso con un futuro posible y creíble ¿por qué? porque cuando transmitimos mensajes de imposibilidad la gente se olvida pues si no es posible pues ya está pues si no se puede hacer no lo puedo hacer me olvido entonces hay que transmitir la sensación de que es posible puede que sea difícil pero es difícil perdón puede que sea difícil pero es posible es positivo la creencia o sea este relato tiene un componente por una parte racional y por otra parte también emocional lo que antes decíamos de las creencias y de los valores ¿por qué? porque esto no es un relato para formular proyectos y que un financiador apoye si no esto es un proyecto esto es una narrativa para contar los proyectos a otros actores a la sociedad en general a cualquiera que nos quiera hoy y esto es lo mismo está súper demostrado en todos los temas que tienen que ver con implicación y participación y por supuesto todo lo que tiene que ver con donación económica que hay un componente irracional o emocional tanto más fuerte que el racional y también tiene de nuevo muy en cuenta la parte colectiva procuro transitar de modelos donde la ciudadanía especialmente la ciudadanía el público beneficiario es una persona con necesidades transmitir que es una persona con recursos y con capacidades no es una persona que utiliza un servicio sino que es una persona que co-crea que evoluciona que es capaz de auto desarrollarse que es capaz de evolucionar y de mejorar y de experimentar esos cambios se hace con otros no es el modelo clásico de mí la ONG lo hace y nosotros y la ONG la ONG la ONG no esto es el colectivo las personas son las que experimentan y son las protagonistas y son como he dicho cien veces los sujetos de esta narrativa y se hace desde la confianza en que somos capaces de llegar a lo final os voy a poner un breve ejemplo que tiene que ver con la narrativa en el cambio climático en el año 78 es una descripción tremendamente técnica la biosfera la tecnoesfera la sociedad industrial aquí se hace una descripción del problema en el año 95 como esto empieza a ser un poco más acuciante se hace un llamamiento un poco entre del desastre casi el equilibrio entre la naturaleza de los humanos se ha alterado riesgos imprevistos con efectos perversos apelamos al miedo primero apelamos a la razón a la tecnificación luego apelamos al miedo y ahora se está apelando a la oportunidad ahora si veis constantemente siempre que se habla del cambio climático siempre hay un mensaje de oportunidad empleo verde transformación nuevos modelos porque lo anterior rastra se ve que no ha funcionado no sabemos si este nuevo relato funcionará o no funcionará pero lo que sí que está claro es que lo anterior no ha funcionado tenemos un ejemplo que me acaba de venir a la cabeza en lo social con este no sé si encaja al 100% pero sí que encaja en la filosofía que es el tema del sinogarismo hogar sí lo que era Fundación Rice está constantemente con el mensaje creo recordar que es en el 2030 ninguna persona sin hogar o sea y aquí son diez palabras y transmite muy clara la idea y transmite una idea claramente de futuro transmite una idea clara de que el protagonista es la persona sin hogar y luego ya todo eso habrá que relatarlo y habrá que contarlo y habrá que aterrizarlo pero la idea de la narrativa de esa narrativa que veíamos ¿no? de futuro y luego vendrá obviamente el desarrollo que es por derechos que es por pero la idea la idea de fuerza la veis o sea creo que se ve clara clara ¿no? que es una idea de fuerza de futuro y es una idea de fuerza donde no está la protagonista no es la entidad social sino que la protagonista es la persona beneficiaria y obviamente cuando luego esta idea se desarrolla pues se apela a la sociedad se apela a la colectividad se apela a todos se apela a un poco estos estas características que hemos visto en la narrativa esto punto final de la narrativa si lo enlazamos con lo que hemos visto ¿no? con lo que veíamos un poco en el momento de repaso veis que tiene bastante lógica ¿no? que esas conexiones del cambio de los actores de la parte reflexiva de la parte un poco diferente yo sé que han sido tres sesiones que puede decir dijo Diego nos enteramos de lo justo porque esto son cambios son propuestas que tienen a veces poco que ver con el día a día y lo puedo entender pero creo que no es tanto para que mañana o el lunes o mañana sábado vamos a respetar los sábados para que el lunes queráis cambiar toda la organización de toda vuestra área sino para que os vayáis quedando con posibles pistas herramientas ideas o que vayáis interpretando cuando veáis por ahí alguna cosa que digáis ah vale esto puede ser así por aquello que vimos o sea un poco daros cierto ciertas pistas también os voy a mandar perdón que esa sobra en la presentación van a ir aquí enlazadas esta última diapositiva tiene cinco documentos creo recordar no me acaba de entrar la duda pero creo recordar que todo suene en castellano sobre teoría de cambio el cuarto documento el de UNICEF yo creo que es el que tiene más ejemplos y tiene también ejemplos que funcionan y que no funcionan entonces creo que es un y creo recordar que son 14-15 páginas o sea que no es el más largo y si es tan castellano seguro entonces posiblemente si quisiese alguien empezara a profundizar un poco más yo recomendaría posiblemente empezar por ahí hay preguntas en el chat vale preguntan si doy bibliografía aquí veis que hay bibliografía a ver y luego obviamente tenéis Google o sea la teoría de cambio es una teoría que tiene bastante publicación que hay es cierto que algunos documentos son más o menos siempre los mismos que van cambiando pero bueno pero hay 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 bastante bibliografía es verdad que en muchos casos tienen que ver con proyectos de cooperación al desarrollo o con proyectos de desarrollos comunitarios que a veces para lo que es el día a día de las entidades en España pues puede ser más difícil personalmente creo que aplicarlo en una entidad tiene sus dificultades aplicarlo podemos decir de una forma canónica en decir oye vamos a dar todos los pasos vamos a hacer todo pero creo que en diferentes proyectos o procesos de diseño se pueden incorporar diferentes elementos especialmente desde mi punto de vista lo que tiene que ver con actores ¿no? en hacer ese esfuerzo en ver que otros actores pueden participar sobre todo porque en el grupo estáis muchas entidades con discapacidad muchas entidades de la discapacidad intelectual donde las familias siempre es un agente clave donde también ahora se está trabajando en muchos proyectos del ámbito comunitario y yo cuando veo proyectos veo que son proyectos que se quieren trabajar en el ámbito comunitario pero que están diseñados siempre desde una sola entidad entonces es muy difícil transformar el ámbito comunitario si el proyecto solo lo diseñas tú por mucho que tu diseño contemples que participen otros pero claro no es lo mismo co-diseñar entre todos para luego ejecutar a que uno diseñe y los demás tengan que ejecutar lo que tú has diseñado entonces yo creo que esta parte también es una parte que es interesante y luego en muchos casos sobre todo en entidades que yo creo que llevan ya mucho tiempo funcionando que hay muchas inercias pero que hay muchas renovaciones de equipos y que pueden personas que cuestionen ciertas ciertas cosas de por qué se hacen así o por qué no se hacen de otra manera creo que todo lo que tiene que verlo con las hipótesis no me digo ahora que tienes que definir 25 hipótesis pero que 3 o 4 hipótesis sean explícitas de por qué esto se dejara de hacer así o por qué se empieza a hacer así o por qué no se hace de otra manera creo que también son elementos que pueden venir bien para un proceso clásico de diseño necesitarían ejemplos esquemas bien diseñados pero no hay ejemplos de diseño a ver los ejemplos de si te está refiriendo a ejemplos de diseño en cuanto a lo que es la vale si podéis enviar si podéis enviar la tarea si podéis todavía no todavía no está cerrada los formularios de tareas podéis incorporaros o sea podéis hacer una tarea pasada todavía están ahí los formularios podéis hacerlo tendrís que hacerlo entre esta semana y la que viene porque yo me imagino que ya en la siguiente a mediados de mayo me imagino que empezaremos a cerrar todo lo que tiene que ver con asistencias valoraciones y demás sobre lo que preguntabais la pregunta que había antes de ejemplos bien diseñados de esquemas en estos manuales veréis que en todos los manuales hay ejemplos de teorías de cambio ¿qué sucede? que la teoría de cambio es propia de cada proyecto o sea no es intercambiable todos los manuales van a dar pistas de procesos por ejemplo creo recordar que el de Fundación Beltesman que no tiene que ver específicamente teoría de cambio que tiene que ver más de diseño más macro está muy muy desmenuzado y está muy muy detallado pero es un documento muy largo y solamente habla de un proyecto un proyecto de empleo juvenil entonces claro estos procesos son muy propios de cada entidad entonces es difícil que tú puedas entre comillas copiar y pegar te puedes inspirar en cómo está planteado el diseño de cómo está planteado la cadena lógica de la intervención pero cada proyecto requiere ese ejercicio de diseño específico y además generalmente diseño entre varios para que el proyecto tenga realmente todas las posibilidades exploradas vale no vale dices que te refieres a ejemplos porque dificultades para reconocer hipótesis vale en esos modelos vas a encontrar en estos modelos vas a encontrar vas a encontrar hipótesis también es cierto que las hipótesis si no están dentro de un mar como me explico las hipótesis aisladas si no están dentro de una lógica de intervención no se pueden es difícil entenderlas porque las hipótesis van a explicarnos siempre porque hemos interpretado que la ruta de cambio es esta o es otra o porque apostamos por este modelo de intervención o este otro entonces ahí están las hipótesis que respaldan ese proyecto estarán ahí y pero están siempre vinculadas a ese proyecto concreto entonces podremos entender ese ejemplo de hipótesis desde el proyecto concreto que nos plantean las hipótesis las tenéis constantemente en la cabeza generalmente creo que el esfuerzo que tenéis que intentar hacer es más de poner en este caso de viva voz o de escribir las hipótesis de intervención que muchas tenéis en la cabeza en el día a día de vuestro diseño de proyectos habituales entonces es más yo siempre en este caso creo que sabéis más de lo que a veces de lo que creéis aquí creo que es un tema también que tenéis que tener un poco más de autoestima a veces si esto lo iba haciendo toda la vida sabré hacerlo vamos a ver que aquí tampoco estamos inventando de repente energía nuclear entonces creo que es un tema más de ese ejercicio de explicitar el de explicitar las hipótesis esto que está detrás ¿por qué lo hemos puesto así? pues porque porque esto está así demostrado pues si está demostrado posiblemente no tenga que explicitar esa lógica pero sí que tenga que explicitar esas dudas y podéis verlo muy claro o sea yo creo que es muy claro cuando donde están esas hipótesis cuando exponéis la teoría de cambio que estáis diseñando a otra persona y cuando otra persona dice pero esto porque es así es porque si lo preguntas porque algo no está claro es cuando dices oye esto es así porque hemos pensado que ah vale pues ahí estás explicando una hipótesis y si el proyecto se lo explicas en vez de una persona que trabaja contigo en el día a día y conozca muy bien el ámbito de tu intervención se lo explicas a otra persona de tu propia organización cuando te pregunte pero esto ¿por qué? ay no no habéis pensado en hacerlo al revés no no lo hemos pensado así por esto y todo eso que estás explicando de por esto por esto otro son las hipótesis que están detrás de la teoría de intervención ya os digo que muchas veces eh yo digo que nos complicamos entre comillas más la vida de lo que es necesario sabiendo que este es un modelo complejo pero que no dejan de ser modelos que responden a procesos de diseño que en muchas entidades se han aplicado durante años con no igual con estos seis pasos si han sido tres o han sido cuatro pero vamos que esta parte de vuestro esto lo tenéis entre comillas interiorizado en vuestra en vuestra forma de 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 actuar y de trabajar en el día a día no hay tareas o sea hoy es la parte buena del de la de la sesión de hoy como ya vamos a terminar no hay tareas sí que habrá un os enviarán desde plena inclusión un cuestionario final a modo de de test final o de no sé llamar examen me parece que es un poco exagerado que serán es un un cuestionario tipo test donde habrá 18 preguntas son tres preguntas por cada sesión han sido seis sesiones y he hecho preguntas tipo test yo creo que lo enviarán no sé si la semana que viene imagino que sí y me imagino que darán para responderlo pues como una semana diez días tampoco las fechas de actas no lo sé pero sí que andarán un poco en ese en ese ámbito y luego ya cuando tengamos las tareas cerradas y los cuestionarios finales pues ya cerraremos lo que tiene que ver con la parte con la parte del curso preguntas dudas comentarios que queráis hacerme bueno si no tenéis una duda una duda o cualquier duda por pregunta perdón cualquier duda de repente sabéis que por Google seguro que lo podéis localizar y estamos en contacto nada deciros eso que muchas gracias por el esfuerzo porque reconozco que la parte de su historia de cambio y a nivel de tareas es un esfuerzo adicional a vuestro día a día y entiendo que eso ha supuesto un añadido complicado de llevar adelante entonces daros de nuevo las gracias y deciros que tranquilidad que es complejo pero que cada uno puede aplicar en su día a día pues las herramientas o las partes que mejor que mejor le interesen y si es capaz de convencer a su organización para que implemente esta teoría en algún proceso por algún punto pues que mucho ánimo y que y que lo hagáis y os digo que lo hagáis desde la tranquilidad y desde la confianza pues nada que estamos en contacto para cualquier cosa y vuelvo al fin de semana adiós gracias hasta luego muchas gracias saludos hasta luego gracias gracias Gracias.